...de la Virgen de Fons. Bueno, ¿qué tal estáis? Fons, ¿estáis bien? Que no se oye. ¿Estáis bien? ¿Estáis con ganas de empezar las fiestas? Venga, pues vamos a empezar, que nos ha dicho el señor alcalde que vayamos un poco rápido, porque hay todavía muchos actos, y es que en Fons, es que empiezas y no encuentras nunca el fin. Bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos a este acto de presentación de las nuevas majas de 2017, que las tenemos aquí ya todas preparadas, las del año pasado, las de este año 2017, y en unos minutos vamos a tener la oportunidad de conocerlas. Los vecinos de la zona nos han hablado, como siempre, maravillas de este municipio, y por supuesto, de sus fiestas en honor a la Virgen de la Asunción. Una población que esconde historias, leyendas, y que quizás durante estos próximos días las vamos a poder conocer todavía más, a esos visitantes que se van a acercar de nuevo otra vez aquí a la localidad. Pero hoy, en este pórtico festivo, en el que nos encontramos, vamos a hablar de las fiestas, de las fiestas mayores, de las fiestas de agosto, dedicadas a Nuestra Señora de la Asunción. Dicho esto, vamos a saludar y agradecer en un principio a las autoridades que nos acompañan. Empezaremos saludando al señor alcalde, a don José Ferrer, gracias por acompañarnos. Armando García, el concejal de fiestas, a Mari Clusa, que la veo también por allá, a los concejales del Ayuntamiento de Fons, a toda la corporación local, a Maribel de Pablo, diputada provincial, a David Martínez, teniente alcalde del Ayuntamiento de Monzón. Estaba Anamur por ahí, que ahora no la veo. Ahí está Anamur, teniente alcalde del Ayuntamiento de Estadilla, esa localidad tan próxima a Fons. Bueno, pues a todos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este primer acto festivo de las fiestas. Los foncenses, por lo tanto, os preparáis para vivir los días grandes de este verano. Hay actos para todos los públicos que ha preparado la concejalía de fiestas, actos culturales, actos deportivos, actos sociales, actos de ocio, que de alguna manera fomentan la convivencia y ayudan a conformar la personalidad de nuestro pueblo. En este primer día vamos a contar con la actuación de la orquesta Quartz a los cuales les saludamos, que están allá al fondo. Habrá Toro de Fuego, a las dos de la madrugada, ¿verdad Armando? A continuación dará comienzo el grupo de versiones Shorts y a su término la Disco Móvil Babylon Evans en el Polideportivo. Serán los actos para comenzar las fiestas de 2017. Pero como nos han dicho que seamos rápidos, vamos a invitar aquí a que suba al escenario a Armando García, el concejal de Cultura que os quiere decir, concejal de fiestas, os quiere decir un par de cosas. Armando, todo tuyo. Un par solo, eh. Os saco aquí la chuleta. Buenas noches a todos. Ya tenéis aquí las fiestas de agosto encima. Y lo primero quiero agradecer a todos los que a veces han ayudado a que salga todo adelante. Vuestra ayuda es siempre necesaria para que salga todo bien. Espero que aunque feiga frío salgad a rondar pelas bodegas. Tos ded unos bailes en la piazza y tostomet unos buenos lamparaces en los bares. Que las fiestas las he preparado pa' que tos os los paséis ven y disfrutad así que tos quiero bella y per la calle. Más o menos enseguido el programa de otros años. He añadido algo, pero si algo funciona, ven, per que no hay que cambiarlo. Siempre se puede opinar, pero dicho, tos os invito a que acudad a las reuniones pa' que podan fe millón unas fiestas. La Discomóvil la he embaixado del Polideportivo. No hay que entender a los vecinos que les molesta esa música tan atronadora. Pero que también hay que entender que son dos días de fiesta y que tos tenéis que colaborar un poco. Pa'l año que viene y a ver en qué fe. Hasta el dicho. Después de tos, solo espero que las fiestas se llegan del agrado de tos. Vuestras fiestas, disfrutadlas. En tanto fond y en tanto las fiestas. Bueno, gracias Armando. No te vayas muy lejos. No te vayas muy lejos. Porque vamos a invitar al escenario que suba también el alcalde de FONS, José Ferrer, que nos vas a dirigir unas palabras. Bueno, este año, sí, ya la decimos ya. Este año no va a llover, ¿eh? Este año no va a llover para las fiestas. Porque hemos contratado un servicio meteorológico. Y nos ha dicho que no. Que este año no va a llover. Y por lo tanto vamos a tener unas felices y calurosas fiestas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Este, como el locutor de radio, se permite el lujo de cambiar el guión según le viene. Pero que los que no están acostumbrados a la palabra, nos viene peor. Bueno, buenas noches, vecinos, amigos, visitantes, autoridades. Gracias a todos por acompañarnos en este acto de presentación de las fiestas y de las majas. Como todos los años, seguimos las pautas y el programa de costumbre. Saluda del concejal de fiestas, presentación de las majas, como siempre muy majas, muy guapas. Pregón y unas palabras del alcalde. Aquí falla un poco, pero bueno. Me salto un pequeño párrafo. Este año también de pregoneros a la asociación Down. Quiero ya adelantarme ya y darles ya una felicitación por el empeño, la dedicación y el trabajo que vienen realizando a lo largo de todo el año. Además, con los proyectos que llevan a cabo, ayudan a poner a FONCE en el plano internacional. Gracias también por este pregón que van a hacer luego, también, ya me adelanto. Un año más, las peñas y las carrozas dan la talla. Una afición que llama la atención a los pueblos y comarcas vecinas. Verán que se llevan los premios este año. Todos animo a que sigas así. Las asociaciones. Un reconocimiento a todas las asociaciones. Las MUYES, la asociación FONCE, la asociación de bombos y tambores, la asociación del barrio Santana. Como las más activas y representativas. Sin la colaboración de todas, sería imposible llegar a realizar todos los actos que se vienen llevando a cabo a lo largo del año. Aprovecho este momento que me brinda la ocasión para agradecer también la colaboración de todos los vecinos. Tanto en las fiestas como en el día a día. Muchas actividades cumplidas, que pasan desapercibidas y que ayudan a conseguir que FONCE sea un pueblo muy agradable. Quiero disculparme también con todos aquellos que se han podido sentir ofendidos con las actuaciones realizadas. Nos debemos a la normativa de la administración pública y a veces resulta complicada. Un reconocimiento a la brigada municipal, que se preocupa de todos los detalles de la fiesta. Y de los que no son fiesta, dura una semana que les espera. Casi les podíamos dar un aplauso. Aunque parezca mentira, ya tengo ganas de que llegue la fiesta del año que viene. Y esos proyectos que llevan tantos años detrás, parece que van a ver la luz. La carretera a Monzón, la residencia, el arbedio del Down. No creo que estén acabados. Contento en el Farías y por lo menos estás en marcha. Vecinos de FONCE, amigos y forasteros. Disfrutad de las fiestas, aprovechad cada acto que se fa. Salid y vivid la fiesta con todo. Que se note la hospitalidad de la Chen de FONCE. Que paséis unos buenos días. En nombre de toda la corporación municipal y en el mío propio. Que paséis unas muy felices fiestas. ¡En tanto FONCE! Bueno, pues gracias al alcalde de FONCE. El guión que decía el alcalde continúa ahora con la entrega de bandas y ramos a las majas del año pasado y también a las nuevas. Entonces, si lo tenemos todo preparado, Armando, vamos a empezar a entregar que suba también el alcalde, la corporación local. Vamos a comenzar con las majas y acompañantes infantiles de 2016 porque van a concluir su reinado durante este último año. Y queremos también que se lleven un buen recuerdo de este pórtico festivo que es hoy el que estamos celebrando. Por lo tanto, invitamos a que salgan aquí al escenario Iris Grau Román. Y le acompaña Kino Salamero. Gracias chicos por vuestra participación el año pasado y espero que les hayáis dado buenos consejos a las majas de este año. Bueno, también que se acerquen aquí al centro, Claudia Torres Avellana, acompañada de Javier Saún. Mira qué guapos. Se colocan en su sitio y también recibimos con un aplauso a Pilar Artal Navarro, acompañada de Alejandro Sese. Gracias. Más majas y acompañantes también. Recibimos con un aplauso a Alba Delgado Calvo, acompañada de Alejandro Guilló. Gracias también chicos, enhorabuena. Vamos con la última pareja formada por Clara Ruiz Altemir, que la acompaña Sergio Ferrer. Mira qué guapos, qué ganas tenían de subir de nuevo otra vez aquí al escenario. Continuamos con las majas y acompañantes del año pasado. Y a las más mayores empezamos por Noelia Alonso Díez. Le acompaña Daniel Ferrer. Gracias. Gracias. Una nueva pareja de majas y acompañantes formada por María Puello Sanz. Le acompaña Álvaro Sanz. Ahí está Maricruza entregando ese ramo de flores a María. Y esa fotografía que seguro pasará al mejor recuerdo de María Puello y de Álvaro Sanz. Continuamos también con una nueva pareja. La formada por Karina Neaxu. Se llama Karina. Le acompaña Víctor Ferrer. Gracias, también enhorabuena. Seguimos con la última pareja. La formada por la maja Paula Huerva Sessé. Le acompaña Denis Frankel. Bueno, pues muchas gracias también. Venga, un fuerte aplauso para todos los majos, majas, acompañantes del año pasado, 2016, y es que hoy concluyen su reinado. Concluyen esos 365 días donde han sido muy especiales, espero, para todos ellos. Pasamos a proclamar ya majos, majas infantiles para este año 2017 y empezamos colocándoles la cinta, la banda y entregándoles el ramo. Empezamos en primer lugar llamando aquí al escenario a Ana Ferrer. Le acompaña Javier Faserías. Ahí está Mariclusa colocándole la banda Ana Ferrer, entregándole también el ramo al señor alcalde. Y ahí está la fotografía con la primera pareja de maja y acompañante en esta categoría infantil. Seguimos también con una nueva pareja. Recibimos con un fuerte aplauso a Laia Espías García. Le acompaña Pablo Jurado. A ver, qué elegancia Pablo, qué elegancia con esa pajarita de verdad. Fantástico, ¿eh, Pablo? Bueno, hay que decírtela ya. Bapísima también. Bueno, pues ya tenemos presentadas a las majas y los acompañantes infantiles. Seguimos luego, nos haremos una fotografía, tanto las majas infantiles como las adultas, las más mayores. A continuación también vamos a presentar a las majas de 2017, que en este caso vienen representadas por Virginia Reynoso Brito. Le acompaña Alberto Altemir. Gracias y que lo paséis muy bien en estas fiestas en honor a la Virgen de la Asunción, que hoy comienzan y que durarán hasta el próximo día 15. Y finalizamos con una nueva pareja también, con una maja, Patricia Guilló Vigo. Le acompaña Gabriel Tejero. Bueno, pues ahí está esa última pareja, Patricia y Gabriel. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y no os retiréis, no os retiréis, porque también que salga Virginia, Virginia Reynoso y Alberto Altemir, nos hacemos una fotografía los cuatro. Y también que salgan los dos pequeños, Javier Fazería, Sana Ferrer, Laia y Pablo. Los dos los ponéis aquí al lado. Al ladito. Señora alcalde y el concejal, ponéis a los lados. Bueno, pues aquí tenemos a las majas y a los acompañantes, Javier, Ana, Laia y Pablo, que son los infantiles. Virginia, Alberto, Patricia y Gabriel, que son los mayores. Bueno, pues enhorabuena y que paséis unas felices fiestas. Bueno, pues os podéis quedar autoridades allá en el escenario, porque a continuación vamos a presentar quién va a ser el pregonero de este año 2017. Vamos a conocer a continuación quiénes van a suceder en estas fiestas como pregoneros a la Peña de Cuba, a la que saludamos y que cumplirán estos días 51 años de presencia en estas fiestas. Se dice pronto, 51 años. Los vínculos entre la asociación Down y FONS son, y esperemos que sigan siendo, muy estrechos. Ya que en la localidad medio cinqueña desarrollan uno de sus proyectos estrella, la construcción del albergue Escuela de Vida Independiente La Sabina, donde se realizan campamentos nacionales e internacionales con asociaciones que trabajan la discapacidad intelectual. Por lo tanto, ¿quién mejor este año 2017 que la asociación Down Huesca para ejercer este año de pregonera de honor? Por lo tanto, aquí tenemos a los representantes de la asociación Down. Hola Ana. Bueno, que van a decir unas palabras. Aquí tenemos a Ana Cera. Os voy a presentar quiénes son ellos. Ana Cera. Hola Ana. Hola. También nos acompaña Pablo. Pablo Noro. Hola Pablo. Hola. Está Jorge. Sí. Jorge Piquer. Y nos acompaña también aquí Carlos. Carlos Berroi. ¿Estáis preparados? Sí. Bueno, ellos van a decir unas palabras y luego también Ángel y Elisa. También nos van a decir unas palabras. Bueno Ángel, cuando quieras. Yo simplemente antes de que empiece Ana, que es quien empieza el pregón, simplemente os traigo un abrazo muy fuerte de algunas personas que conocéis todos y que no han podido venir. O bien porque están de viaje o bien porque no pueden, pero somos una representación. Os traigo un abrazo muy fuerte de Máximo, que lo conocéis todos, de Pilar, de Juanjo, de Rosa, de Elías, de la presidenta de la asociación Down, de Cristina. Son personas que las veis a menudo por aquí, nos veis paseando y que no querían perderse este momento, pero por circunstancias no pueden venir. Por lo tanto, un abrazo de parte de todos ellos. Amigas y amigos de FONS, estamos muy contentos de poder leer este año el pregón de las fiestas. Somos Carlos, Ana, María, Jorge, Pablo, Mariluz y Ángel. Todos nos sentimos de FONS. Venimos todos los veranos a disfrutar de nuestro albergue y del pueblo de FONS, especialmente las piscinas. Estamos muy agradecidos a todo el pueblo, a la asociación, especialmente el ayudamiento con su alcalde Toria La Cabeza, que nos ha ayudado en todo momento. No queremos olvidar de Enrique, cuando empezó todo este proyecto, que después de un tiempo de reposo, la retomamos y vamos por todas. Queremos dar las gracias a todos por vuestra respuesta solidaria. Siempre que la hemos necesitado, habéis respondido de maravilla. Como en la andada, donde el apoyo de FONS y de Cofita fue espectacular. Sabemos del interés que despierta el nuevo albergue La Sabina. Todos estamos pendientes de su evolución. Por ahora, os podemos decir que lo pasamos fenomenal y que quien participa en las actividades o simplemente visita La Sabina, todos dicen que se siente un algo muy especial. La Sabina ya es nuestra segunda casa y FONS nuestro pueblo. Es nuestro deseo poder devolveros los momentos de felicidad que nos estáis dando con vuestro reconocimiento. Y lo haremos de la forma que mejor sabemos, con emoción, trabajo y mucha amistad. Vamos a leer un fragmento de una de las poesías que este año hemos hecho en el campamento, que explica muy bien cómo los jóvenes se sienten aquí en FONS. La poesía es de María, Mireia y Pablo. Y va a ser Pablo quien nos la lea. FONS es una experiencia muy bonita. Es mi segunda casa. Trabajando con amigos y amigas. Trabajando con amigos y amigas. También me gusta divertirme en la piscina de FONS, lanzándome como un cato de burbujas. También me gusta estar con Ana María y Bea Que siempre me han esperado Que se quedan con nosotros Ese hermoso Que siempre te las miro Me enamoro Los días que te he venido De todas Deseamos que París Seguir una fiesta bien bonita Que disfrutéis con la familia Y con los amigos Con todos los que vienen de fuera Para estar aquí Y que sean días De mucha maestra Buena comida Y gran alegría FON es un pueblo Grande y bonito A corredor Viva 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 La fiesta de FON Que bien chicos Oye que bien lo habéis hecho Una auténtica maravilla Una auténtica maravilla A todos Desde Ana Carlos Pablo Jorge El representante local Jorge Piquer El alcalde José Ferrer En representación De la corporación local Os van a entregar Una placa de recuerdo Por haber sido Por haber sido los pregoneros De este año 2017 Un reconocimiento del ayuntamiento A la labor y al trabajo Que vienen realizando La entregamos todos Porque todos estamos con ellos Y todos queremos Que sigan con nosotros Un aplauso Un aplauso Para todos La asociación Y para todos los padres Que dedican su vida a ello Muchas gracias La verdad es que es un detalle Muy bonito Lo recojo yo Un poco en representación De todos Y la placa dice lo siguiente Yo hago Lo que usted no puede Y usted hace Lo que yo no puedo Juntos podemos hacer Grandes cosas Madre Teresa de Calcuta FOND A 11 de agosto De 2017 Ayuntamiento de FOND En reconocimiento De la asociación DAUD Muchas gracias A todos Bueno pues estos son los pregoneros De 2017 Que yo creo que ha sido Un acierto total Que este año Sean ellos los que inauguren Las fiestas de FOND En honor a la Virgen de la Asunción Bueno pues muchas gracias De verdad Por estar Esta noche con nosotros Y por ser los encargados De comenzar oficialmente Las fiestas de FOND Gracias a la gente De la asociación DAUD De verdad Bueno y vamos con Un momento también Muy esperado Porque después De esa Fantástica Puesta en escena De las carrozas Vamos a conocer Quienes han sido Los mejores Y ahí tenemos Tenemos los trofeos ¿No? Bueno pues vamos a empezar En este caso Por las bodegas Y luego acabamos Por las carrozas Reunido el jurado Esta noche 11 de agosto De 2017 Han decidido El siguiente orden De premios A las mejores botegas De 2017 Mención especial Mención especial Por los 10 años A la estraleta A ver los representantes De la estraleta Que suban aquí al escenario Y va a ser el concejal Armando Quien entregue Ese recuerdo A la estraleta Que suban aquí al escenario Vean juntaros un poquito más Si no nos saléis todos En la foto Poneros las chicas allá Como si fuera un equipo De fútbol ¿Va? Ahí está Bueno pues fotografía Para La estraleta Mención especial Por esos 10 años Ya de existencia De esta bodega Tercer lugar Tercera posición En este año 2017 Ha sido Para Isadón A ver Isadón Que suban por aquí Algunos de sus representantes Marí 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 Cruz Se va a entregar Ese tercer premio En la categoría Bodega Saizadón Bueno pues muchas gracias A Isadón Segundo lugar Segunda posición Redoble de tambores Porque Algunos ya se pueden imaginar Quien es el primero Segundo lugar Para La Albarga Venga un aplauso Para La Albarga Venga chicas Concentraros Ahí está Bonita fotografía Claro que sí Para Para el recuerdo De este inicio De las fiestas De 2017 Enhorabuena Por esa Segunda Posición Gracias Gracias Y vamos con la primera Posición En la categoría Bodegas Recibimos con un fuerte Aplauso Los primeros Clasificados Que son Los despistados Venga Venga los despistados Que suban también Aquí al escenario Ahora o nunca Despistados Os están esperando En el escenario Venga Los despistados Que fueron también El año pasado 2016 Los vencedores En la categoría Bodegas Y este año Vuelven otra vez A repetir A ver esa copa ¿Cuál es más importante? ¿La que lleva la chica? Bueno Las dos que lleva Ahí Que se vea Que se vea Venga Pues ya podéis bajar Enhorabuena Chicos y chicas De despistados El año pasado Fueron los primeros Y este año también Vuelven a repetir Seguimos con la categoría De carrozas Y antes de conocer A los primeros Segundos y terceros En esta categoría Vamos a A mencionar A dos Carrozas Una de ellas Mención Especial A A una nueva Iniciativa La Ixordiga Que suban también Aquí al escenario Mención especial Para la Ixordiga También otra mención especial Para la talladera Que suban también aquí Bueno pues luego Les entregarán ese detalle La corporación local Ahí están La Ixordiga Que se inicia en este año En el concurso de carrozas Y quería tener La organización Un detalle con ellos Y también otra mención especial Para la talladera Que suban también aquí al escenario La talladera La talladera por favor Que suban por aquí Los que quieran Está en el escenario Que sois unos cuantos No me dicen Vea pues los que estéis Bienvenidos aquí al escenario En esta fantástica Plaza Mayor Como es la de La de Fonts Vea fotografía Con la talladera Vamos con los tres primeros En la categoría Carrosas Que vosotros Las habéis podido ver La verdad que ha habido Un montón Y muy bien Algunas de ellas Recordemos que Los dos últimos años En el 2015 Y 2016 Me parece que fueron Los espiazaos Me parece que fueron Los ganadores Tercer lugar Tercer clasificado En la categoría Carrosas Atención Han sido La calle Alfos Por lo tanto Ahí están Los chicos De la calle Que suben al escenario Tercera posición Para ellos Vea que se vean todos En la fotografía Los de la calle Que han sido Los terceros Clasificados En la categoría De carrozas Vea Paquito Pon un poco de orden Vea Gracias Enhorabuena Y vamos con los dos Primeros El año pasado Fueron los espiazaos Segundos La era ¿Qué pasará este año? A ver Aquí Los que consideren Que Que los mejores Han sido los espiazaos A ver Palmas para los espiazaos Y ahora Palmas para los de la era Palmas para los de la era Bueno lo sé Está todo muy igualado Está todo Muy equilibrado Bueno pues El veredicto Del jurado Formado por Gente Muy ducha En estas labores Ha determinado Ha determinado Que este año 2017 Los segundos En la clasificación De carrozas Han sido Los espiazaos Vean Enhorabuena El chico Que lo habéis currado Muy bien Ha sido muy divertida Esa carroza Y todo lo que Conllevaba Esos juegos Que nos habéis hecho pasar Unos momentos Muy Muy Entrañables A ver El presentador Que tiene que decir Unas palabras También aquí El presentador Que venga por aquí Y me voy a preparar Un discurso Para el primer premio Pero vamos Bueno nada Que muchas gracias Que La idea es Luchar siempre Por el primer premio Bueno pues Buscamos el primer premio Está claro Un aplauso también Para la era Porque se lo han trabajado La verdad es que sí El año pasado Estaban dormidos Pero este año Parece que despiertan Pues nada Agradecer al jurado A todo el mundo Que nos ha apoyado Y pues a disfrutar De las visitas de Fonz Y muchas gracias Gracias a todos ¡Viva Fonz! Bueno pues Enhorabuena A Espia Saus Que Este año no ha podido ser Claro que sí Han sido muy deportivos Ese gran prix Os ha sentado muy bien Uno pelea Por ser el primero Pero cuando Se es segundo Pues tampoco Pasa nada Claro que sí Y el primer clasificado De este concurso De carrozas Que suban al escenario Ya saben Quienes son los primeros La era Que después de varios años Siendo segundos Este año Ocupan Esa primera posición Los chicos Y las chicas de la era Que eran los que iban Que eran los que iban De Las palabras Que eran los que iban De En segundo lugar En segundo lugar Gracias al julao Porque A ver No lo merecíamos No lo merecíamos El año pasado Sobraste Y este año Habemos dicho Tranquilitos Tranquilitos Y en tercer lugar Y en tercer lugar Pedir un poquito más De colaboración Espiazaos Estáis invitados A paletilla Pues paletilla Nada que sea un jamón De marca blanca A ver Alcalde Hay que mejorar Oye Perdona Gracias Antonio Vistuer Y a Tancamix Metallics Por su ayuda Oye Antonio Si estáis conforme Los chicos Espiazaos Están O estarían Encantados De recibir También el jamón Bueno Pues yo creo Que ahora nos vamos A trasladar ¿Verdad? A la zona de baile Porque Se va A Bailar el vals Por parte De De las chicas De las majas De los acompañantes O sea Vamos a hacer Un pequeño hueco Y Y va Y va